La Casa de los Famosos Méxicos sigue dando sorpresas a sus habitantes, pues en esta ocasión le tocó a Emilio Osorio recibe a su padre Juan Osorio, quien lo esperaba en una comida donde estuvieron juntos un par de minutos y hablaron de todo el recorrido que ha tenido el joven actor. Aunque a muchos les gustó la reacción de Emilio Osorio, otros arremetieron en su contra por muchas razones, una de ellas se debe a su comportamiento en los últimos días con sus compañeros, principalmente con Nicola Porcele. Pero eso no es todo, ya que Juan Osorio habría confirmado a Emilio Osorio que Wendy Guevara ya tiene un papel con él gracias al contenido que ha ofrecido en La Casa de los Famosos México, donde ha gustado por su manera tan transparente ante las cámaras. Aunque la visita de Juan Osorio fue muy poca, su hijo les hizo saber a sus compañeros todo ayer y Poncho de Nigris, pues el productor de Televisa está feliz por la manera en que lo cobijaron. Cabe mencionar que Emilio Osorio ya está en la final de La Casa de los Famosos México, por lo que se espera mucho en estos días, ya que las cosas podrían cambiar repentinamente de acuerdo a los televidentes.